En el Palacio de la Zarzuela, Carlos Sobrín. Sí, pues será a las 10 de la mañana ese acto de promesa o jura de esos 22 ministros que decías de este nuevo ejecutivo, un ejecutivo de coalición inédito en la actual democracia española. Será un acto sencillo, sin actos religiosos, y una vez que termine, los nuevos ministros se dirigirán a los tradicionales actos de traspaso de carteras. Una de la que estaremos pendientes será de la salida de la ministra asturiana, María Luisa Carcedo, que tendrá que entregar su cartera a tres ministros diferentes. En primer lugar, al vicepresidente de Derechos Sociales, que será Pablo Iglesias, a Salvador Illa, nuevo ministro de Sanidad, y a Alberto Garzón como nuevo ministro de Consumo. Habrá que estar pendientes también de otro punto, el traspaso de Dolores Delgado, que como conocemos va a ser propuesta por Pedro Sánchez como nueva fiscal general del Estado. También hemos podido conocer que la cartera de transición ecológica tendrá dos secretarías de Estado, concretamente una secretaría de Estado de Energía y otra de Medio Ambiente. También la cartera de Igualdad tendrá una secretaría de Estado de Violencia de Género. Por lo tanto, todo está preparado para que mañana martes se produzca el primer consejo de ministros. También tendremos foto de familia y después Pedro Sánchez dará la primera rueda de prensa de la legislatura. Horradas muy intensas.